Hija mía, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Buenos días, querida amiga. Es un placer saludarte. Bienvenida a la reflexión de hoy en la voz de Elizabeth de López. ¿Qué tal mis amigas? Qué gusto saludarles otra vez y compartir este devocional de damas. El verdadero motivo de las críticas. Número 12, 8 nos dice, Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? María y Aarón empezaron a tener celos y envidias de su hermano Moisés. Esta era la verdadera raíz de sus críticas. Escondiendo sus verdaderos motivos, empezaron a criticar a su esposa, quien era de otra cultura. Cuando estés en desacuerdo con alguien, considera, ¿cuáles son tus motivos? ¿Estás argumentando con hechos reales o estás atacando su buen testimonio? Cuando seas criticada, recuerda que quienes te critican, tienen miedo de enfrentar los verdaderos motivos y se encubren en la murmuración. Siendo así, no tomes sus críticas en forma tan personal. Ese espíritu de envidia fue rechazado inmediatamente por Dios. La envidia es una de las peores características satánicas que puedan existir en el corazón humano. Y es una de las más funestas en sus consecuencias. Nos dice el libro Patriarcas y Profetas, página 356. Eran varios los motivos de los celos y la envidia de María y Aarón. No habían sido consultados para elegir el consejo de ancianos sugerido por Getro, el suegro de Moisés. Y Zéfora estaba ejerciendo más influencia en la vida del líder que ellos mismos. Y estaba ganando la simpatía de la multitud. Como asistentes de Moisés, empezaron a sobreestimar la labor que realizaban, ambicionando un puesto de mayor categoría. En su celo y envidia, olvidaron que ejercían un oficio sagrado y empezaron a exaltarse a sí mismos. Se consideraron a sí mismos igualmente favorecidos por Dios y codiciaron la posición y autoridad de Moisés. Dios nos ayude a evitar este espíritu maligno. Dios no tolera las críticas y murmuraciones, querida amiga. Seamos cuidadosos en los comentarios que hacemos respecto a nuestros líderes. Ellos no son perfectos. Moisés tampoco lo era. Mostró excusas para no aceptar el llamado. Se quejó contra la terquedad del pueblo. Le faltó fe cuando el pueblo exigió carne. Golpeó la roca, pero aún así era el elegido de Dios. Cualquier queja contra su liderazgo era una inconformidad con la decisión divina. Criticar a un líder puede ser tomado como contra Dios mismo. Cada verdadero discípulo del maestro será leal a los que tienen autoridad dentro de la iglesia, aunque parezca que hayan errado en su juicio. Amiga, promete a Dios no hablar mal de tus líderes ni permitir que otros lo hagan en tu presencia. Que Dios te bendiga. Oh Señor, Tú que conviertes todos nuestros miedos en fortaleza, ayúdanos hoy. Amiga, te esperamos el día de mañana para escuchar una vez más. Hija, no tengas miedo.